Eso es breve, ya tus pasos se acercan Tú me debes una noche con maldad Yo soy preso de esos besos y tu piel Yo sé que eso se repite otra vez Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Ya no se trata de sentir Se trata solo de fluir Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Ya no se trata de sentir Se trata solo de fluir Masa, masa, por diem Me escribiste antes de llegar al hotel Me conoce, no soy de eso Yo te hago completico el proceso Y empiezo a toquearte Yo soy tu bici, espero que no te asombre También puedo besarte Me hace loco y romántico Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Ya no se trata de sentir Se trata solo de fluir Baby, baby, te quiero para mí Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Y por ahí encontraste algo más Tú lo sabes No nos desviemos del caso Solo tú y yo mujer Tú eres perfecta, tú eres mi caro Y yo puedo ser tu nena Sé que tú quieres más de eso Flaca, tírame ese hueso Que él no te dio lo que te di Y no solo hablo del sexo Y no solo hablo del sexo Lo que yo te di Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Que no se trata de sentir Se trata solo de fluir Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix